Señoras y señores, conozco los efectos de haber padecido el coronavirus, por lo que como ciudadano, como su presidente, me solidarizo con todos y cada uno de los afectados por la pandemia y extiendo mi más afectuoso y solidario abrazo a quienes atraviesan por el dolor de haber perdido a algunos de los suyos. A todos ellos quiero decirles que no están solos. Soy consciente del enorme esfuerzo que todos estamos asumiendo en esta lucha y les pido que no bajemos la guardia ahora que ya vemos la luz al final de este largo túnel. Durante los primeros meses de mi gobierno tuvimos que afrontar lo más duro de la crisis sanitaria. Aún recuerdo cómo dos días antes de mi juramentación, el anterior director del Servicio Nacional de Salud aseguró que el sistema estaba colapsado. Esta fue la herencia que recibimos y la que tuvimos que darle la vuelta. Por ello, reforzamos la atención hospitalaria y añadimos 15 mil millones de pesos al sistema de salud hasta llegar a más de 66 mil millones, con los cuales aumentamos el número de camas donde fue necesario. Duplicamos nuestra capacidad en las unidades de cuidados intensivos. Aceleramos la apertura de hospitales y centros de asistencia primaria que se encontraban en construcción. Y formamos a más de mil médicos y enfermeras en un gran programa nacional para ser más eficaces en la lucha contra el virus. En pocas semanas pusimos en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados que nos ha ayudado a ser uno de los países del mundo con menor índice de mortalidad en esta pandemia. Actuamos con urgencia porque sabíamos que de nuestras acciones dependía la vida de millones de nuestros conciudadanos. Y cuando tras meses de incertidumbre por fin se descubrió la vacuna, el gobierno había hecho ya su trabajo para que la República Dominicana no se quedara al margen. Y este pasado 15 de febrero presentamos el Plan Nacional de Vacunación, uno de los más ambiciosos de América Latina. Este plan supuso la compra de 20 millones de dosis, de las cuales son 10 millones al laboratorio AstraZeneca, 8 millones a Pfizer y otros 2 millones a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Pero permítame, en este punto, decir alto y claro que en este tiempo hemos sentido la falta de solidaridad de los países más desarrollados, hasta el punto de que la mayoría de los compromisos de entrega de vacunas se ha ido postergando de forma injusta. No pedimos que nos las regalen, solo que dejen que los laboratorios cumplan con lo acordado. Consecuentemente y ante esta situación reaccionamos y estamos trabajando para asegurarnos una ruta segura de vacunas que nos permita sortear estas dificultades y cumplir con nuestro calendario previsto. Ya han llegado al país 50.000 dosis procedentes de la India de la fórmula AstraZeneca y en los próximos días llegarán 90.000 más. El pasado martes 23 de febrero llegaron 768.000 vacunas de los laboratorios Sinovac desde China. Además, tenemos asegurado el suministro de 2 millones más de dosis con esta farmacéutica que llegarán en dos partes, el 15 y el 25 de marzo, lo que nos permitirá completar las dos primeras fases de vacunación. Y para mayor seguridad y ante la incertidumbre de entrega, también reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas más. 4 millones. 4 millones para entregar en abril y la misma cantidad en mayo. Es así, ¿cómo podemos asegurar que para finales de junio tengamos vacunada el 80% de la población dominicana? Ya hemos vacunado la primera línea de personal de salud de atención al COVID-19. Seguimos avanzando de forma acelerada, vacunando a todo el resto del personal de salud y al mismo tiempo empezamos a vacunar a los profesores del nivel inicial y primaria, al igual que ya empezamos también a vacunar por los asilos y los hogares de adultos mayores. La semana próxima iniciaremos con todos los adultos mayores de 70 años. Y en esa próxima semana espero acompañar a mi madre, no voy a decir su edad, que le corresponde esta fase e invito a todos a que acompañen a sus padres, a sus madres, a sus familiares y vecinos para asegurar el éxito de la vacunación. Dije que la salud de los dominicanos era nuestro objetivo sagrado y que nunca ahorraríamos ningún esfuerzo ni recursos en conseguir lo mejor para nuestro pueblo. Y eso estamos haciendo. Desde aquí quiero agradecer también a todos los países que han colaborado, a las organizaciones internacionales y a todo el equipo de salud de la República Dominicana, el trabajo que han hecho para conseguir que este proceso se ponga en marcha. Un aplauso a todo el personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, a los doctores. Gracias. 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 Gracias.